Esta noche en serio no te voy a buscar Esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad Esta noche en serio no te voy a buscar Esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad Ya han pasado un par de días Y aunque a veces yo te recordaba Tu recuerdo ya no dolía, no Yo tenía la esperanza que algún día Tú fueras mía, por siempre mi niña querida, sí Y no fue así, nuestros caminos se separaron Que Dios te bendiga, pues cada quien por su lado Espero ya no encontrarte en mi destino Porque me dolería que me vieras como amigo No me arrepiento de todo lo que pasamos Porque la verdad eso para mí no fue en vano Quiero darte también a ti las gracias No fuiste del montón como las otras chicas malas Tú fuiste diferente, ahora seguiré de frente Aunque en algo te recuerde, pero no creo que me pese Ahora solo quiero dedicarte esto a ti De parte de Leonardo esta vez no te habla Casey Esta noche en serio no te voy a buscar Esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad Esta noche en serio no te voy a buscar Esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad No lo voy a negar a veces te sigo pensando No lo puedo creer que esto a mí me esté pasando Era muy bonito para ser real Este bonito cuento casi termina fatal A veces me pregunto si ni tuya eres feliz No te preocupes te lo mereces pues sigue así Si no es así tú solo mira arriba al cielo Pregúntale a Dios lo mucho que yo a ti te quiero Me quiero marchar, pero hay algo más Que no me deja mirar para atrás Serán los recuerdos que dicen por dentro Ya déjala en paz, no lo hagas llorar Me quiero marchar, pero hay algo más Que no me deja mirar para atrás Serán los recuerdos que dicen por dentro Ya déjala en paz, no lo hagas llorar Esta noche en serio no te voy a buscar Esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad Esta noche en serio no te voy a buscar Esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad Esta noche en serio no te voy a buscar Esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad Esta noche en serio no te voy a buscar, esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar, porque yo también tengo un poco de dignidad Esta noche en serio no te voy a buscar, esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro te voy a olvidar, porque yo también tengo un poco de dignidad Esta noche en serio no te voy a buscar, esta noche en serio no te voy a llorar Esta noche te lo juro, te voy a olvidar Porque yo también tengo un poco de dignidad